Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Sender y Sins Gran Cross El día de hoy vamos a jugar PvP con este pedazo de equipo A ver si el escáner verde da la talla ahora mismo Estoy grabando esto por segunda vez porque parece que el micro no ha funcionado, está desconectado Igual tengo que comprar uno nuevo y me llevo fallando unos meses, la verdad Luego vuelve a funcionar otra vez, por eso no lo he cambiado, pero no sé, la verdad No sé si al final lo acabaré cambiando o no Es que la verdad que me da mucha chapa volver a montar todo, armar todo Ver un micro que me guste es un poco pereza, la verdad Pero bueno, además le tengo cariño a este que lo tengo desde que empecé con... Creo que fue con Sainsello, Pokémon Masters, por ahí fue Allá por diciembre de 2019, le tengo cariño, la verdad Por eso, pues bueno, me gusta mantenerlo Así que nada, ya os habéis dejado un fuerte like, suscribiros si no estáis Quiero mandar un saludazo a Juda Levi García Herrera, Mario López, Nexlev, Yekari Nextor X, Guita Gutiérrez, Alonso Josuela Ronda Pobes Y a Emilete que se han hecho miembros de YouTube fuera de directo Así que se hace un montonazo, compañeros, un saludazo y bienvenidos Ya sabéis que si le dais a botón de unirse, que es para hacerse miembro Con seis ventajas exclusivas haciendo dos miembros, que hay diferentes tiers Y luego también quiero mandar un saludazo a Pablo2066 y a EricXD06 Que se han hecho suscriptores de Twitch con Twitch Prime Que os sale totalmente gratis, tenéis que ir a mi canal de Twitch Y al igual que los miembros de YouTube, con seis ventajas exclusivas Y se agradece un montonazo, ¿vale? Recordad que hay un sorteo ahora mismo de dos cuentas con Artur Scalibur Una es para miembros de YouTube y suscriptores de Twitch Que bueno, simplemente pues hacéis miembros de YouTube y suscriptores de Twitch Entráis al disco, el que está en la descripción Y vincula vuestra cuenta de YouTube o de Twitch Y así, pues bueno, o de Twitch, depende de lo que seáis Y así entras a Calvip y ya participáis Y la otra, que es para todo el mundo Está en los vídeos anteriores, como participar Así que echarle un ojo a los vídeos anteriores Y darle caña, compañeros Así que nada, vamos a darle cañita, a ver Luego imagino que tendréis memes de 7DS, ¿vale? Que hoy es domingo, así que no me he olvidado No lo he dejado para el lunes Hoy va a ser de domingo, el memes de 7DS Igual un gameplay o vídeo de My Hero Academia Strongest Hero Que ya falta poco Así que igual hago un vídeo sobre eso Porque es que ya literalmente faltan dos días Para que salga la versión global Lo cual es espectacular, compañero Pero espectacular Porque es que faltan dos días nada más ya Así que nada, vamos allá A ver qué tal funciona este equipo La verdad que él parece que también está probando un equipo Porque lleva al Meliodas los 20 Así que parece que también está probando un equipo Ok, vamos a ir directamente a por... Creo que voy directamente a por... Esta, ahí está Vamos a juntar cartas Hay que intentar usar ultis para quitarme de en medio al Meliodas Vale, lleva comida de esquivar Ok, perfecto Pues la verdad que estoy bastante mal Porque si ya comí a esquivar Y solamente le saco ese cc Significa, llevando yo comida de cc Significa que esos personajes están maxeados Y me puede dar un poco para el pelo Así que hay que tener cuidado con eso Vale, ya tiene la ulti de los 20 Ok, pues vale Vamos a tirar eso Vamos a juntar aquí cartas Y tenemos la ulti de Roxy Si no me la mata Vamos a poder cargarnos al Meliodas Si no me la mata, claro Aunque igual puede tirar el counter Y, ¿sabes? El taunt con Diyan Y ya está, ¿no? Pero vamos a ver qué hace No sé cuánto tendrá de daño, ¿vale? Tira ahí el taunt Ok, perfecto Tira la ulti ¿Cuánto tiene? ¿Cuántas cartas tiene? No ha tirado ninguna Así que mínimo tendrá dos o tres Mínimo Ahí está, vale Pum Ha aguantado por el momento el Arturo Ahora nos tira un ataque en área Muere Roxy Y espérate un segundo Que va a morir Scanor también Pues no, no muere Scanor Casi, pero no Pues estamos un poco a EFE, sinceramente Pero bueno Vamos a contar aquí cartas Pam Y pam La verdad es que estamos un poco a EFE Un poquillo nada más, ¿eh? Cruelzone No me voy a curar suficiente, ¿no? No Me he curado muy poco 6.000 nada más Estamos muertísimos ya Me tiró otro ataque en área Y estamos muertos directamente Un poco triste Que hayamos perdido contra un Lostbeam Pero bueno, lo que hay Nos acaba de destrozar Realmente Lostbeam Destroza la escanal verde Que ya cuando salió Es que salió para eso O sea, para destrozar la escanal verde Así que primera partida Un poco EFE Pero bueno Oye, había que probar, ¿no? Había que probar Así que vamos con la siguiente A ver si ya directamente Nos sale Una partida guay Aquí con este equipo La verdad que Tengo luego monedas de amistad Para canjear Así que no preocuparse Pero la verdad que el Arturo Este Excalibur Sinceramente está guay Para algunos equipos Aparece algunos equipos con él Con el de Wang y demás Pero si no tienes a de Wang No lo veo del todo útil, ¿eh? Incluso teniendo a Roxy de Halloween Como veis No lo veo del todo útil El Arturo Excalibur Obviamente, pues oye Pues podría estar más subido, ¿no? Le falta una hostia del Super Awakening Pero Aún así, no sé Aunque tuviese un montón de CC y demás Le veo todavía coger un poco Bueno, menos mal que no es un festival Igual lo nerfearon Al no ser un festival Igual lo hicieron peor La verdad que las estadísticas que tiene Son bastante malas Vale, este no saca CC Vale, lleva un de Wang Un Lost Bank Y una Lisa de Dios O sea Si ya antes perdimos contra un Lost Bank No me quiere imaginar Ahora mismo Contra todo esto que vamos ¿Sabes? Va a rusar la ulti Y el Lost Bank de primeras Y no voy a poder hacer nada directamente Porque me va a reventar O sea, directamente Me va a reventar Vale, va a atacar ahí Pim, pam, pum Vale, esto le carga un Orbe Ahí está Perfecto Mi pasiva me ataca Con el ataque este de Wang Ok Vale, pues ¿Qué podemos hacer aquí? Aparte de pegarnos un tiro Pues bueno Podemos hacer una cosa Que es la siguiente Tirar esto Esto Y esto Y rezar Por quitarme de en medio A Elizabeth Diosa Porque como empiezo a meter escudos Y como empiezo a estunear Se queda solo La verdad Bueno, bastante daño Le hemos hecho bastante daño Con el de Wang Digo, con el de Wang Con el escano verde La costumbre Bastante daño Le hemos hecho a la Elizabeth Diosa Con sus ataques Aunque la verdad Que hice bastantes críticos Pero bueno Vale La ulti del Meliodas Va a pegar bastante Ha gastado dos cartas Por lo tanto Si está a 6 de 6 Es un 120% menos de daño ¿Vale? Al no tener esas cartas Así que no debería hacer Tanto daño como hizo el otro El Arturo debería aguantar Porque Arturo Pues con el taunt este Pues debería aguantar bastante Aunque parece que se lo van a quitar Así que F Arturo sin taunt Ahí está F Le tira el escudo Y ahora va a tirar la ulti Y espérate un segundo Que tiene la ulti Ah, no What the fuck Hola Vale Pam Y pam Creo que me puedo quitar de en medio A Elizabeth Diosa Si le quito el escudo con esto Sí Perfecto Revive Pum Y pum Elizabeth Diosa fuera ¿Vale? Para que no tenga El revivir Bueno, el revivir Que ya se lo hemos quitado Y para que no tenga la ulti Que eso, bueno Va a hacer que se cueren todos Y es que me jode bastante La verdad Vale, tiene a la Merlin De cuarto Para usar el ulti Ok No lleva algo del verde Así que no debería pegar tanto Pero va a pegar igualmente mucho O sea, es que Me da mucho miedo esa ulti Es que no puedo quitar la ulti Al los bin, ¿sabes? Me gustaría quitar la ulti al los bin Pero es que luego Otro problema que tenemos Es la ulti de The One ¿Sabes? Es que con este equipo No podemos pararlo de ninguna forma No podemos parar de ninguna forma Todas estas ultis ¿Sabes? Entre el los bin y el The One O sea, ya solamente con los bin Ya tenemos un problema Porque el equipo que llevamos La verdad que no hemos probado En contra el los bin O sea, literalmente El equipo que llevamos Contra un The One Pueda apañárselas Más o menos Más o menos No digo tampoco Que sea de locos Pero podría apañárselas Más o menos Pero contra un los bin Ya hay carencias Contra un los bin Ya hay carencias O sea, contra un los bin Ese 20% menos daño que tenemos Aparte de lo que pega Con la ulti Que nos pega para encima Bueno, que siempre es súper eficaz Da igual que seamos verdes Que rojos Ya sabéis que la ulti De los bin siempre es súper eficaz Pero No sé Se notan bastantes carencias Contra un los bin Porque llevamos un equipo Casi full verde O sea, salvo el Arturo Que lo demás es todo verde Podríamos llevar A... Bueno, igual no Es que no tiene sentido El escarnos rojo Porque el escarnos rojo Como tiene más Digamos Power Según los buffos que tenga No tiene sentido Además que sin el go de rojo Pues pierde bastante El escarnos rojo Entonces pues No tiene sentido realmente El escarnos rojo Pero bueno Sí que se podría probar A ver, pero bueno Quería probar el escarnos verde Porque digo yo Si me encuentro escarnos de one Pues al menos puedo hacer algo Pero parece ser que no quieren Bueno 141k Frente a 119 A ver Que podemos hacer aquí Tengo que intentar Explotar A Meliodas Vale Está uno de 6 La ulti Así que tampoco es que sea Aquí la locura Extrema Pero bueno Voy a tirar esto Y ya está Vale Counter Pum Le pegamos esto Y ahora lo atacamos en área Con el ataque este De Roxy Y listo Pum Perfecto Vale A ver Le he quitado bastante vida Al Meliodas Pensaba que le iba a quitar menos Siendo sinceros Pero le he quitado bastante vida Ahora me podría atacar Y pegarme bastante Vale Se tira eso Ahí está Le he quitado un orbe No Si le he quitado un orbe Otro orbe más Que te quito Perfecto Arturo aguanta perfectamente O sea Arturo es un crack Vale Nos ha cancelado las No Vale Perfecto Bien Vamos a tirar esto Vamos a tirar Esto Es que si Si tiene más Más de esto Me va a reventar Voy a meter el otro Ignite Pero no voy a atacar con nada más Porque un buffo ya más Ya está ya suficiente ¿Sabes? Vale Otro Ignite le metemos Perfecto Tenemos tres debuffs Que ya es bastante Tres Creo que tres Ya es bastante Y él tiene varios ya Con la resistencia y demás Pum Le quitamos un orbe Perfecto Pum Aguantamos Le quitamos un orbe También No me mata ¿No? Vale no Era el robar vida Digo yo Como me mata aquí ahora Al Arturo No te mueres Arturo ¿No? Vale Problema que tenemos ahora La meláscula Vale La meláscula es un problema Ahora mismo Pero no deberíamos de tener Miedo Ahora mismo ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente Lo hacemos así Lo hacemos así Y tenemos la ulti De escanor Verde ¿Vale? Poder quitarnos a un personaje De en medio Aparte que nos quitamos Todos los debuffs ¿Vale? De en medio Nos quitamos todos los debuffs Me debería de quitar A meláscula De en medio Vale le quitamos un orbe Ahí está Perfecto Aguanta el Arturo Yo creo que pensaba Que me lo mataba Como eso Yo creo Pero no me lo matas Todavía sigue aguantando De loco Vale Vamos a tirar Esto Vamos a tirar Esto Y vamos a Hacer nada más Creo Voy a mover una carta De Roxy A ver si se juntan Y ya está La ulti de escanor Debería de matar A meláscula Si no la mata F Pero debería de matarla Ahí está Muerta Perfecto Pega crítico Que por encima Llevamos al death pierce Tiramos el town De Arturo Para que acaben Con Arturo Y ahora sale Zeldris Vale Ya no tiene a meláscula Así que ya no puede revivir Apenas tiene ya Buffos El meliodas Tiene uno nada más Y tiene un ignite Vale Que los ignites Tampoco es que lo vayan a hacer Mucho La verdad Gran cosa Arturo creo que va a morir Si le pega un golpe Ahora mismo Pues lo carga Me quitarían Tres cartas De en medio Arturo fuera Tres cartas menos Fup Ahí está Ok Nos ataca Está bueno Eso pega bastante Me ha matado de milagro Vale Ataca en área Vale Ahora el miedo que tengo Es la ulti Del meliodas Que es que no puedo Hacer nada contra ella Puedo quitármelo con esto No creo no Que me lo pueda quitar de en medio Con esto No creo que me lo pueda quitar de en medio Con esto Si no me lo quito de en medio He perdido ya Si no me lo quito de en medio He perdido ya He perdido ya directamente No me lo puedo quitar de en medio Ya está He perdido No creo que me lo pueda cargar O sea no creo que aguante esto Me va a tirar la ulti ahora mismo Y me va a reventar Para encima se pone Es que todos los buffos Que se pone Gracias al roll Se pone dos Cada vez que el ataco Se pone dos ¿Sabes? Entonces va a pegar todavía más Más 50% de ataque Defensa y vida Y esto me va a reventar La cabeza contra el suelo Porque lleva los buffos estos De los otros Y ya está Así que F Pues la verdad que es que Literalmente no podemos hacer Nada con el escanor verde No podemos hacer Absolutamente nada Hombre se podría cambiar Algo el equipo y demás Pero bueno Como tiene que ser un equipo De full humanos ¿Vale? Que se podría poner a Kyo Por ejemplo Kyo puede ir guay Kyo podría ir guay Pero es que quiero utilizar A la Roxy de Halloween ¿Sabes? Además la Roxy de Halloween Está a 5 de 6 Al menos Funciona algo mejor ¿No? Pero Es que quiero utilizar A la Roxy de Halloween Quiero utilizar en el equipo Ya haremos si es otro Con Kyo Pero la verdad que Estos equipos no funcionan Ahí muy allá Sinceramente no funcionan Muy allá De todas formas Creo que esto ya será De los últimos equipos Que probamos Con Arthur Excalibur Luego nos pondremos ya A full modo diablo A A modo tryhard ¿Sabes? Pero vamos que Vale Un equipo con The One Perfecto Un equipo con The One Esto es lo que quiere ver yo The One Elizabeth Dios Y Godel Verde Que es lo que debería De haber visto Al principio Entonces vamos a tirarle esto ¿Vale? Hay que quitarse al The One Antes del turno De que se vuelve Inmune ¿Vale? Pam Croissant Le pegamos ahora Criticazo ¿No? No le pega Criticazo Pero le quita bastante Ahí está Counter de Arturo Perfecto 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 Ah Madre de Dios ¿Y estas cartas, tío? Hola Vale ¿Qué vas a hacer ahora? Escudo Stun ¿Qué haces? ¿Qué haces? My Browstone Stun No, escudo Escudo Va a atacar al Arturo Me imagino Vale Ataco un aria Yo también te quito un orbe Ahí está Perfecto Bon Aguanto Vale Bien Aquí tengo un orbe Perfecto Tiramos esto Y tiramos esto Bueno Con esto ya nos Despreocupamos En los turnos De meter el counter ¿Vale? Con esto ya nos preocupamos En los turnos De meter el counter Ya no tenemos que meter el counter Porque va a durar Dos turnos Si no me equivoco Creo que duraba Dos, tres turnos Duraba esa postura Así que guay Vale Aguantamos Pimba Le quitamos dos orbes Pum Dos orbes fuera también Perfecto Vale Vamos a ir a por Este señor Pam Y Pam No sé cuánto año Lo voy a hacer Pero Espero quitarle el revivir Al menos Yo creo que el revivir Se lo quito El revivir de Elizabeth Se lo quito Ahí está Se queda un hit Si se lo quito Y tenemos la ulti Encima del escanol verde Que con eso Lo podemos deletear Perfecto Revivir fuera Aunque se curase Ahora mismo Le podría deletear A un personaje Con la ulti de escanol Directamente O sea Ya sea Goudel, Elizabeth O The One Vale Vale Ha juntado cartas Creo y va a tirar Una carta de Elizabeth No va a tirar esa carta En área Le quito dos orbes Con eso Así que le quito la ulti Ulti fuera Escanol es inmune Me va a tirar dos turnos Arturo Que me lo mata Realmente Así que me da igual Me ha hecho un favor Realmente Porque me ha quitado Tres cartas de en medio Que la verdad Que me estorbaban Así que guay Vale Pues nada Vamos a tirar ahora Esta ulti a Elizabeth Vamos a tirar Este ataque ahí Y este ataque Y ya está Nos quitamos Al The One Con ataques en área Y luego pues nos quitaremos Al Goudel Así que guay Porque Bueno Pues simplemente tirando esto Ya está Podría haber tirado el hachazo Pero es que Para qué Realmente Así le hago daño también al Goudel Y nos renta ¿Sabes? No sabía si me lo iba a matar Yo creía que sí Pero por si acaso He tirado las cartas Esta ya está Para que no me pase Como me pasa siempre Vale Tiene la ulti Y el Goudel Porque se van juntas las cartas Y tiene al Sariel Sariel va a ser un problema Porque tenemos full equipo verde Y pega bastante Sariel Además con Goudel verde ¿Sabes? Que tendrá la pasiva Stackeada Así que Llega bastantes turnos Bastante crítico No sé cuánto va a pegar esto Tengo miedo la verdad De cuánto me pegue esto Vale Me ha matado a Death Pierce Y solamente quedan dos personajes Vale Ok ¿Cómo hacemos esto? Se está complicando Es que incluso está partida Se está complicando Ahí podría haberme cargado Al Goudel antes Es que claro Luego si empieza a poner escudos Y demás Me la lía Vale Se queda nada de vida Al Goudel Podría quitarme allá de en medio A ver qué hace Sariel Solamente puedo tirar dos cartas Me mata Me mata Madre de Dios Que me mata ya La madre del señor Tío Madre del señor Tío Menudo desastre Menudo desastre Aunque hubiese matado antes Al Goudel Vale En vez de matar a Elizabeth Pensad que luego saldría Sariel Con Elizabeth Diosa Lo cual sería un combo De arcángeles Que suba estadísticas A Sariel Bueno Ya sabéis que Sariel Sube estadísticas A la raza de los Dioses Entonces entre los escudos De Elizabeth Diosa Y demás No podría hacer nada Aunque tengo a la A la Roxy de Halloween Pero tampoco podría hacer nada Porque es verde Entonces Sariel me la reventaría La verdad que Ya veis Que ahora mismo No hay No hay No hay sitio Para el escaneo verde En el meta Si que es cierto Que cuando salió El de One Se podía usar Que os traje vídeos Y demás Pero ahora mismo Es que es imposible O sea Con todos los personajes Que hay es imposible Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like De los que os lo estás Nos vemos en el próximo vídeo Adiós